Llegó el vagón de en medio y yo lo tomé, pero en eso llegó el de la orilla, el del accidente, corrimos y nos subimos. Pero lo que a mí me sorprendió fue que a la hora de que el metro llegó, no se estacionó en el lugar que debió de haber sido, sino se estacionó antes. Yo a mi pensar dije, esta persona ha de venir tomada. Me subí, en eso arranca, pero al momento que arranca, bueno, cierra sus puertas y arranca y se oye que no arrancaba bien. Un tronido así como cuando un carro se descompone, así se oyó unos tres minutos y volvió a hacer lo mismo. Al tercer movimiento fue cuando arrancó duro y se oye el golpe, fue el golpe tan fuerte, pero tan fuerte que nos, o sea, como que el cuerpo haga de cuenta que nos agarró de los pies y nos sacudió. Entonces yo pego en el tubo de la, de donde se agarran del pasamanos del asiento y en el tubo una señora cae del asiento hacia el piso y gritaba que su brazo. En ese momento que pasó eso, el impacto fue tan fuerte, le apagó completamente las luces, pero le doy cuenta como que se prendió una fumarola y se vio la llamarada. Yo pensé que el, el metro se iba a prender todo. Fue tan, tan fuerte que quedé abajo de los asientos de donde yo estaba sentada. Ahí, ahí me, me escondí. Entonces, este, todas empezaron a gritar, se puso, se puso en pánico. Cuando todas empezaron a gritar, se vienen para el lado de donde yo estaba, los de enfrente, hacia atrás, todas las mujeres. Y empiezan a gritar y a pedir auxilio, que a mí lo que me empezó a dar, este, como pánico, es que el, el metro quedó como que inclinado. Entonces, yo decía, sí, se va a voltear, sí, nos vamos a quedar atrapadas peor. En esos momentos, este, empieza, empieza a llenar la gente, pues todas empezamos a llorar y le pedimos a los hombres que nos sacaran. Y nos dijeron que no nos podían sacar porque había todavía energía eléctrica. Que estaban tratando de cortar la energía para poder salir. Ya cuando nos empezaron a sacar, el, la persona que nos ayudó, dos hombres, nos dijeron que con calma, porque estaba muy delicado el problema. A mí me daba miedo porque yo decía, si se voltea, aquí quedamos todos aplastados. No hubo un guía que dijera, por aquí se van, no. El que nos bajó nos dijo, se van todos derecho y este con cuidado y rapidito, porque hasta una señora le dijo. Este, no, no nos digas rapidito cuando sabes que todas vamos lesionadas. Cuando llegamos al pasillo, una señorita paramédica me dijo, ¿se siente mal? Le digo, sí, me duele mucho la cabeza y tengo ganas de devolver. Nos dijeron, este, los que están, este, muy graves, que se recuesten para que no te muevan. Porque había personas que estaban lastimadas de la cintura, otros de los pies, otros, este, la columna. O sea, se quejaban de muchas cosas. Cuando me senté, le digo a mi hija que va a un policía y me dice que por favor, este, me saliera, porque ya no nos iban a atender ahí. Que buscara la manera de donde me iban a atender. Le dije, no, yo de aquí no me muevo porque aquí fue el accidente. Y hasta que no venga una ambulancia y mi familia, yo no me muevo. Y me saco, hasta me acompaño afuera. Y ya, este, yo le dije que yo no me podía salir. Y le digo, yo necesito que alguien me atienda porque la cabeza me duele horrible. Tengo muchas náuseas, le dije, entonces, por favor. No, pues ya con el árbol de que no sé quién iba a llegar, ya no nos hicieron caso. Yo me detuve de una reja, mi hija me habló. Y ya le dije donde más o menos estaba. Le dije, pero ayúdame. Le digo, yo me siento muy mal. Otra señorita le ayudó a mi hija a localizarme. Y la misma señorita se acercó para que me auxiliaran. Fue cuando ya me subieron a la ambulancia y me llevaron al hospital. Me sacaron radiografía de la cabeza. Eso fue lo único. Y me dijeron que tengo que acudir a mi médico familiar para que me dieran la incapacidad. Gracias. 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 Gracias.